A que tratamos el tema de García Luna, del licenciado Colosio Finado y del Cisen, porque el Cisen, para también los jóvenes, en aquel entonces era el centro de espionaje, se creó con ese propósito. Entonces, como que tocamos ahí, pisamos callos, les dolió. Entonces, esa es una posibilidad de que se hayan lanzado con lo otro. La otra posibilidad es que los de la DEA estén molestos, que yo creo que no necesariamente, porque ya pasó tiempo, porque antes entraban y salían sin pedir permiso. Y ellos mandaban y estaban en todos los operativos. Y se puso orden, porque México es un país independiente, libre, soberano, igual que Estados Unidos. Y nosotros no vamos a hacer allá espionaje ni vamos a investigar a nadie. Entonces, a lo mejor eso no les gustó, pero ya pasó tiempo y ya las reglas se fijaron desde hace tres años. ¿Y por qué ahora? Incluso uno que es exagente de la DEA… Mike Vigil. Vigil. Entonces, no se puede olvidar el apellido por el periodista de la República Restaurada, un buen periodista que seguramente era familiar. dice que no hay nada, que no hay pruebas, pero que perjudica la relación. Claro, hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, ya hice el compromiso que sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si soy sospechoso? ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No, 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 no. No hablé de ese tema con el presidente Biden, hablamos del tema migratorio. Y ya que estamos en eso, también les voy a puntualizar cuál es nuestra postura en el tema migratorio. Pero bueno, sí afecta la relación. Entonces, ¿qué es lo que pienso que este periodista muy vinculado con algunos agentes o exagentes de la DEA que están metidos en esos sótanos del poder, con Claudio X. González, Castañeda, Aguilar Camín, porque fue corresponsal del New York Times. Gracias. 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 Gracias.